Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo en el ciclo B. Esta hermosa celebración de la presencia de Cristo en el divino sacramento de la Eucaristía tiene distintas opciones de lectura para el ciclo A, el B y el C. En este caso nos encontramos en el ciclo B, que es el de San Marcos, y efectivamente la lectura que tenemos para hoy es la de este evangelio en el capítulo número 14. Se trata básicamente de aquellos versículos que nos cuentan la institución del sacramento de la Eucaristía en la última cena. Preparemos nuestro corazón para acercarnos no sólo con nuestra mente, sino con nuestro amor y con todo nuestro ser a aquello que Dios quiere ofrecernos con estas palabras. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, unidos a la intercesión poderosa y eficaz de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que llamamos simple a esta exégesis porque lo que hacemos básicamente es atender a algunos puntos del vocabulario en el texto original, es decir, original en cuanto que es el primer texto con el que cuenta la iglesia, el texto griego. Por eso nos vamos a acercar a ese texto en este momento. Compartimos aquí nuestra pantalla y efectivamente tenemos el texto de San Marcos en el capítulo número 14. La iglesia ha escogido los versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. Como hemos dicho el contexto, es el de la última cena. Según costumbre, empecemos escuchando el texto en su traducción usual al castellano. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de pascual? Entonces envía a dos de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, o saldrá el encuentro a un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Y allí donde entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la pascua. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Ese es nuestro evangelio para el cuerpo y sangre de Cristo en el ciclo B. Encontramos palabras que ya espero son un poco más familiares para nosotros y muchas palabras nuevas. Este texto es de San Marcos y hemos visto que la construcción y el vocabulario son siempre más sencillas cuando se trata del griego cuando estamos en San Juan. Así que no nos vamos a detener en cada palabra, sino que nos van a interesar sobre todo aquellas palabras que están hacia el versículo 22, cuando se habla propiamente de la institución de la Eucaristía, porque esas son las palabras que tienen que ver directamente con la liturgia de hoy. Prote es un adjetivo que indica lo que va de primero. Entonces, por ejemplo, un protón, pues es la primera de las partículas consideradas dentro del estudio de la física. Por supuesto, hoy sabemos que el protón, lo mismo que el neutrón, pues están al parecer hechos por elementos más simples o subpartículas, pero en todo caso, protón, pues viene de ahí. Se utiliza también la palabra protología. En teología se habla de protología para hablar de las primeras cosas, por ejemplo, la creación, mientras que la escatología del griego eschatón, que quiere decir lo último, se refiere a las últimas cosas, protología y escatología. También tenemos una palabra muy conocida en español, protagonista. El protagonista, ese verbo, ese agón, es de hacer. Protagonista es el primero que actúa, el primero que hace, o por lo menos el que más sobresale. Ese es el protagonista. Bueno, gemera, ya lo hemos encontrado varias veces, es la palabra para decir día, el primer día, ton atzumon. Atzumos es un adjetivo que quiere decir lo que no tiene tzume. Tzume, escrito con esta letra, esta es la zeta. Entonces, zeta, y, y eta, es la levadura. Entonces, atzumos quiere decir lo que no tiene levadura. Esta alfa que aparece al principio es lo que se llama una partícula privativa, es la negación. Por ejemplo, cuando se dice que un grupo está acéfalo. Acéfalo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que está sin cabeza. Que falé es cabeza. Entonces, atzumos es sin tzume, que es sin levadura. Y eso es lo que llamamos los panes ácimos. Pascha es una palabra tomada directamente del hebreo. Es una palabra que no se declina en griego. Nos vamos a encontrar en este texto varias palabras que son así tomadas directamente del hebreo. Entonces, la pasja, que luego en latín pasaría a pasca, y luego en nuestras lenguas, por ejemplo, a pascua, pues es lo que indica esa fiesta, la gran fiesta de la liberación de Egipto. Entonces, jotetopazja ethion. Ethion es un auristo del verbo zio. Zio significa sacrificar, pero también significa matar un animal, aunque no haya un elemento religioso inmediatamente. Así, por ejemplo, en el texto del hijo pródigo, en el capítulo 15 de San Lucas, cuando el hijo mayor se queja ante el papá, le dice tú has matado, se suele traducir, ¿no? Has matado al, 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 ¿cómo se llama? A este animal que estaba cebado, ¿no? Y, y resulta que, que ahí no había un propósito religioso, pero se utiliza este verbo, el verbo zio, que es el verbo para matar un animal o para sacrificarlo. Pero de hecho, esa misma ambigüedad la tenemos también en nuestras lenguas, se suele llamar sacrificio a la muerte de un animal, incluso para comerlo. Ese es el encargado de, de sacrificar el animal. No hablamos de matar, sino de sacrificar. Es curioso ese elemento de ambigüedad. Entonces, jotetopazja ethion, cuando se sacrificaba la pascua. Pero fíjate que es sacrificar para comer. Es lo que indica ese verbo zio. Entonces, comenta, legusin, les dice, legusin autó, dice a ellos. Dice él, perdón, dice él, hoi macetay autó. Le dicen, legusin es plural, por supuesto. Le dicen los discípulos de él, macetay, pues ya ha aparecido muchas veces, maceteses, discípulo, macetay, el plural. Entonces, el orden usual en nosotros sería, hoi macetay autó, legusin autó. Entonces, los discípulos de él le dicen, del verbo lego, ¿no? Le dicen a él. Pú. Ese pu significa, ¿dónde? Pú céleis apelzontes etoimasomen jinafagues, jinafagues topazja. Hay una cosa que me llama la atención aquí, y es que tanto en el lenguaje de ellos, como en las respuestas y en las palabras de Cristo, se va a referir la pascua como lo que Cristo come. Pero vamos por partes. Pú céleis apelzontes etoimasomen. ¿A dónde quieres? Entonces, céleis, que es de donde viene célema. Célema es la voluntad querida, lo que se quiere. Viene del verbo celo. Celo. Entonces, pu céleis, ¿dónde quieres? Apelzontes. Apelzontes. Pues eso, ¿de dónde viene? Pues viene de apó y erjomay. Es un, claramente es un participio. Apelzontes. ¿A dónde quieres que vayamos? Se refiere, se refieren a ellos mismos. Apelzontes es un participio plural. Pú céleis apelzontes etoimasomen. Etoimasomen. Pero me falta pronunciarlo bien porque tiene espíritu fuerte. Getoimasomen. Pú céleis apelzontes. Getoimasomen. Hinafagues topazha. Ese getoimasomen es un verbo de poco uso, de poca frecuencia en el Nuevo Testamento, que es el que indica preparar, disponer todo para que se realice algo. Entonces, la pregunta de ellos es, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Literalmente dice para que comas la Pascua. La traducción dice para que comas el Cordero de Pascua. Pero lo que me llama la atención es que aquí aparece como si el único que fuera a comer fuera Cristo. Es un dato interesante. Y luego en la respuesta que da él, vamos a ver que también él se refiere básicamente a comer él la Pascua. Luego daremos una posible interpretación de esto. Entonces, pues él envía, ¿no? Cai apostelei. Ese es el famoso verbo apostelo, que es el verbo que sirve para indicar el enviar, ¿no? Entonces, envía dos de sus discípulos, Macetón, está en genitivo. Y les dice, Entonces, Yipago es el marcharse, el ponerse en camino. Yipagete eisten polin. Polin, poleos, es la ciudad. Por ejemplo, cuando uno oye la metrópoli. Metrópoli está indicando de modo figurativo una gran ciudad. Podría ser, y es más preciso decir, megápolis. Una megápolis es una gran ciudad. Pero metrópolis lo que quiere decir es una ciudad medida, una ciudad con una gran medida. Yipagete eisten polin, cai, apantecei, juimin, antropos. Apantecei, también una palabra no muy frecuente. Es eso, como aparecerse. Saldrá el encuentro, traducen aquí. Saldrá el encuentro de vosotros, juimin, cai, apantecei, juimin, antropos. De ahí viene la antropología. De ahí viene un antropomorfismo. De ahí viene el ser misántropo. Misántropo. Misó es odiar. Antropos es ser humano. Antropos se utiliza para hombre y para mujer. Si se quiere especificar específicamente, si quiere especificar que es hombre, se dice aner. Si se quiere especificar que es mujer, se dice gunei. Pero antropos es un ser humano. Un hombre en sentido general. Puede ser varón o hembra. Entonces, cai, apantecei, juimin, antropos. Saldrá a vuestro encuentro, se os aparecerá, saldrá ante vosotros. Un hombre, y dice, keramion judatos. Keramion, keramion es de donde viene la palabra cerámica. Viene de la tierra. Keramion es un recipiente hecho de tierra. Está muy bien traducido como cántaro, porque los cántaros se hacen siempre de cerámica. Pero la cerámica, pues lo que está indicando es algo que está hecho de tierra. Entonces, o sea, un recipiente, básicamente un recipiente de barro es lo que quiere decir eso. Keramion, pues viene de keramos. Y keramos quiere decir como un baldosín, una pieza, un pedazo de barro, ¿no? Entonces, keramion judatos. Judatos es el genitivo de judor. Judatos es una palabra neutra que indica agua. De judatos, pues luego se va a derivar todo lo que tiene que ver con lo acuoso. Acuoso, la hidráulica, el hidrógeno. El hidrógeno es el que da origen al agua. Judor. Entonces, ese es el agua, Judor. También más adelante va a aparecer la sangre, que es Jaima. Entonces, les va a salir al encuentro un hombre, Bastatson, llevando. Es el hombre que lleva, Bastatson, un recipiente de barro para el agua. O keramion judatos, un cántaro de agua, se traduce bien aquí. Y les dice Jesús. Eisselfe es uno de los muchos compuestos que vienen del verbo erjomai. Erjomai es ir o moverse. Eiserhomai es entrar. Exerhomai es salir. Entonces, donde él entre, Eipate to oikodespote. Eipate es una de las varias formas de indicar el hablar. Entonces, decid, es un imperativo, decid al oikodespote. Oikodespote viene de oikos, que es casa. De ahí viene la economía, de ahí viene la ecología. Oikodespote es el despotes de la oikos. Entonces, ¿el despote es qué es? Pues, el que manda. Pues, de ahí viene la palabra déspota. Claro que ya eso es un modo inadecuado de mandar. Oikodespote. Joti, decidle. Entonces, Eipate to oikodespote. Despote. Al dueño de casa, traducen aquí, al que manda en la casa. Joti, que. Jodis didáscalos legei. El maestro, didáscalos. Didáscalos es el maestro. Pues, obviamente, de ahí está la didáctica. Didásco es enseñar. Didáscalos es el que enseña, el maestro. Y ese es Cristo, el didáscalos. El didáscalos de nosotros. Él es el didáscalos y nosotros somos los que aprendemos de él. Jodidáscalos legei. Pú, otra vez, Pú, que es, ¿dónde? ¿Dónde está la katáluima? Katáluima es una palabra que aparece pocas veces en el Nuevo Testamento. Katáluima significa el lugar donde se reciben los huéspedes. No es un lugar de residencia, sino un lugar para acoger. Por ejemplo, cuando se dice en el Evangelio que no había lugar para ellos en la posada. Posada es esta palabra, katáluima. Pú estinto katáluima mu, hopu topaz ja, metaton macetón mu, fago. ¿Dónde está mi sala? Mi katáluima, dice Cristo. Lo cual es muy interesante porque hay como una contradicción, ¿no? Entre katáluima y katáluimamu, porque katáluima es un lugar de hospedaje, pero katáluimamu es como mi lugar de hospedaje. Como una persona que pregunta en el hotel, ¿dónde está mi habitación? Pues no es propiamente suya, pero es donde va a estar katáluimamu. Y de un modo místico, pues uno puede decir que aunque Cristo estaba hospedado, aunque Cristo estaba, había puesto apenas su tienda entre nosotros, que es la expresión que utiliza San Juan, pues era suyo, era suyo todo. Todo lo tenía prestado y todo era suyo. Pú estinto katáluimamu, hopu, ¿dónde? Topaz ja, topaz ja, la pascua, metaton macetón mu, junto con mis discípulos, o con mis discípulos, fago. Y de nuevo ese fago está, obviamente, del verbo fago, que es comer. Entonces, ¿dónde, dónde está mi sala, dónde comer, dónde comer la pascua con mis discípulos, dónde yo coma la pascua con mis discípulos? Entonces, fíjate que ellos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? Y él responde, ¿dónde quiere él comer la pascua? Bueno, este lenguaje nos puede sonar un poco extraño o arrogante o individualista, porque solo se habla de comer la pascua a Cristo. Yo pienso que aquí hay algo muy bello y muy profundo. Dentro de ese grupo humano, Cristo ocupa el lugar del padre de familia. Y de algún modo, en el padre de familia, se concentra todo aquello, todo lo que es propio de la familia. De modo que cuando se habla de que él coma, en este caso es Cristo el que tiene ese lugar del padre de familia. Que él coma significa que la familia come. Por supuesto que él no va a comer solo, ni va a ser el único que come. Pero al indicar las cosas así, nos damos cuenta de la importancia que tiene, la importancia que tiene el padre de familia. Lo cual es muy propio del texto de la pascua. Si vamos allá a los capítulos 14, 15 y alrededores del éxodo, nos damos cuenta que todo gira en torno a la familia. Y el gran catequista de la familia, el evangelizador de la familia o el maestro en la familia, es el padre de familia. Él es el didáscalos. Entonces, este dato de que se le pregunte a él, ¿dónde vas a comer? Y él responde, voy a comer en tal parte. Está indicando el papel que él tiene como padre dentro de esa pequeña comunidad. Es un dato interesante que queda corroborado, porque también Cristo en el evangelio de Juan, en un momento dado, llama a sus discípulos, los llama hijos, incluso en diminutivo, hijitos. O sea, él tiene claramente un actuar, modo de actuar como padre ahí. Entonces, el oico despote, o sea, el dueño de casa, el que manda en la casa, ¿qué va a pasar con él? Entonces, y él a vosotros, eso es del verbo, de un verbo raro, que significa mostrar. Resulta que anógeon, una palabra neutra, significa un piso alto, un piso alto. Es decir, es la habitación propia, propia de la casa, propia de la casa. En el sentido de que no es el lugar donde se recibe simplemente, sino que es el lugar propio de la casa. Entonces, fíjate que hay como una dinámica interesante aquí, porque antes se nos había hablado del catálima. Catálima es un lugar de paso, pero el anógeon es la habitación alta. Es como el salón especial. Y por eso insisto en que hay como una especie, como una especie de dialéctica entre cómo Cristo al mismo tiempo es el visitante y es el dueño. Cómo Cristo a la vez está de paso y se queda. Entonces, anógeon es la habitación alta, esa raíz, aná, en griego, indica lo que es de nuevo, lo que es arriba. Aná, aná, gáyon, mega, una habitación grande en el piso superior. En español se traduce con este circunloquio, ¿no? Él los enseñará en el piso superior una sala grande. Realmente, anógeon dice una habitación en el piso superior, una habitación superior, mega, una habitación grande. Megas, megale, mega, indica grande. De ahí vienen, pues, muchas palabras, ¿no? Entre nosotros. Por ejemplo, un megabyte, es como un byte gigantesco, un kilobyte. Son mil bytes y un mega, megabyte, es algo muy, muy grande. Y antes mencionábamos la megápolis, que es una ciudad muy grande. Esa raíz aparece en muchos lugares. Un megáfono. Megáfono es el que hace un sonido grande, sonido grande. Estromenon, una sala que está estromenon, es decir, dotada, amoblada. Y les dice, estromenon. A ver, dice. Que hay autos, jimin, deisei, aná, gáyon, mega, estromenon, getoimón. Getoimón es lo que ya está preparado. Tiene que ver con este verbo que antes habíamos encontrado. Cuando ellos le preguntan a Cristo, le dicen, getoimásomen. Getoimásomen es para que preparemos. Y aquí Cristo les dice que la habitación ya está getoimón. Ya está preparada y está amoblada. De algún modo, esto indica que ellos son los invitados. Que ellos llegan allá, pero llegan como invitados. Getoimón. Kai ekei, en ese lugar. Getoimásate, jimin. De nuevo, como esa contradicción, ¿no? Porque la habitación, de la habitación se nos dice getoimón. O sea, que ya está lista. Pero luego les dice Cristo que en ese lugar se preparen. Preparen las cosas. La habitación está lista y sin embargo hay que alistarla. Está preparada y hay que prepararla. Si lo pensamos bien, hay un mensaje místico en esto. Porque esa es la Eucaristía. En la Eucaristía todo está hecho. Y sin embargo hay que prepararse. Es algo muy hermoso. Entonces nos va describiendo, ¿no? Ese uso del cai y tal cosa y tal cosa, ¿no? Y salieron los discípulos y entraron, ¿cierto? Elzon, que es el oristo de Erhomai. Kai exelzon, hoimazetai, salieron. ¿Salieron de dónde? Pues de la reunión que tenían con Cristo, de estar junto a Cristo. Y salieron los discípulos y entraron en la ciudad Eistenpolin. Elzon Eistenpolin. Entraron en la ciudad. Kai heuron. Heuron es del verbo heurisco. Y heurisco es el verbo que sirve para indicar encontrar. La famosa palabra que dijo el matemático Arquímedes es heureka. La gente, pues estamos acostumbrados a decir eureka. Pero realmente el verbo es heurisco. Y lo que dice Arquímedes es heureka. Lo encontré. Encontró, pues, el principio que hoy se llama principio de Arquímedes. Entonces, heuron y encontraron kathos eipen autois. Como les había dicho. Kai heetoima santo pasca. Y prepararon la pasca. Entonces, fíjate esas dinámicas que hay con el katálima, que al mismo tiempo es anógeon. Es katálima, es lugar de paso y es anógeon. Y es habitación propia de la casa. Hay que prepararla, pero ya está preparada. Estas especies de, estos juegos discretos de palabras, para los que amamos la Eucaristía, nos dicen mucho. Porque nos están indicando cómo somos ante la Eucaristía. Y ante la Eucaristía somos así. Todo nos lo ha dado él. Todo está preparado. Y sin embargo, tenemos que prepararnos. Y él es huésped. Porque viene a nosotros. Pero a la vez es el dueño. Porque por él han sido hechas todas las cosas. Pasamos a los versículos centrales. Centrales. 22. Kai estion ton auton. Y comiendo. Estio, pues es comer. Kai estion ton auton. Labón arton. Euloguesas. Eclasen. Kai edo que nautois. Kai eipen. Lávete. Tuto estinto. Somamu. Estaban comiendo. Y mientras estaban comiendo. Labón. Labón del verbo lambano. Labón es tomar. Tomando. Tomando pan. Artos. Artu. Es el pan. No se nos olvida aquello de tonarton. Gemón. Tonepiusion. Dos. Gemín. Semeron. Decimos en el Padre Nuestro. El pan. Súper sustancial. El pan de verdad. Dánoslo hoy. Entonces. Labón. Arton. Tomando pan. Euloguesas. Del verbo eulogueo. Uno alcanza a ver la raíz. Eu. Que es. Algo bueno. Y logeo. Que es. De logos. Eso es bendecir. Euloguesas. Habiendo bendecido. Mientras estaban comiendo. Tomó pan. Y habiendo bendecido. Eclasen. Eso es. Partir el pan. Cai edo quen. Eso es del verbo didomi. Que es dar. Cai edo quen autoisi. Se los dio. Y dijo. Cai eipen. Lávete. Tomada. Tuto estintosomamo. Esto es. El cuerpo mío. Esto es. Mi cuerpo. La verdad. No es buena traducción. Yo respeto la traducción. Como está el español. Pero no es buena traducción. Este es mi cuerpo. Realmente. Es más propio. Esto es. Esto es mi cuerpo. Mucho más. Porque soma. En griego es neutro. Entonces. Observemos. Que el verbo lambano. Aparece aquí. Labón. Es participio de lambano. Y luego. Lávete. Es. Imperativo plural de lambano. Lambano es tomar. Pero también es recibir. Y es interesante. Esa. Ese doble significado. Porque. Porque Cristo. Toma el pan. O recibe el pan. Y Cristo les dice. Tomen. Que también puede decir. Reciban. La pequeña ambigüedad. Que tiene el verbo lambano. Es muy hermosa aquí. Porque. Cristo recibe el pan. Cristo recibe el pan. Fíjate que en la eucaristía. Nosotros decimos. Momentos antes. Claro. De. De la plegaria eucarística. Decimos. Bendito sea. Señor Dios del universo. Por este pan. Fruto de la tierra. Y del trabajo del hombre. De ti lo hemos recibido. Recibido. A ti te lo presentamos. O sea. Que el pan de la pasja. El pan. De la eucaristía. Es pan recibido. Recibido de la tierra. Recibido del trabajo. Cristo recibe ese pan. La bon. La bon. La bon arton. Ca yestión ton auton. La bon arton. Euloguesas. Pero ese pan. No se queda solamente. Como está recibido. Sino que recibe la bendición. Euloguesas. Habiendo bendecido. Eclasen. Lo parte. Ca yedoken autois. Y lo da a ellos. Y dice. Lávete. En las palabras de la eucaristía. Siempre decimos. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Pero es de vez. Es bueno de vez en cuando recordar. Que ese tomad es recibir. Es como si Cristo nos dijera. Recibidme. Recibidme. Tomar. No sé. Tal vez soy un poco sensible. O demasiado sensible a las palabras. Pero tomar como que indica. Algo que uno agarra. Toma esto. Y uno lo agarra. Como que no es suficientemente. Indicativo. Del hecho. De que nuestra actitud. Es completamente de acogida. Recibid. Esto es mi cuerpo. Tutto estintosomamo. Esto es mi cuerpo. Y luego. ¿Qué vamos a encontrar? Pues viene. La parte. Del vino. Cailabón. Nuevamente el mismo participio. Cailabón. Poterion. Poterion. Poteriu. Es. Es la copa. Calis. Decimos. Para destacar. Que es una copa especial. Cailabón. Poterion. Eujaristezas. Eujaristezas. Mira que está. En el mismo. En el mismo tiempo. Eujaristezas. Porque antes teníamos. Veámosla aquí. Es bueno verla. Antes teníamos. Euloguesas. Y ahora tenemos otro. Eu. Eujaristezas. Eujaristezas. Que por supuesto. Está indicando. Está indicando el nombre. De este sacramento. ¿No? La Eujaristía. Eujaristeo. Haris. Es gracia. Eujaristeo. Es agradecer. ¿No? Entonces. Euloguesas. Es. Un participio. Auristo. Activo. Y si nosotros miramos. Eujaristezas. Es un. Participio. Auristo. Activo. Entonces. El paralelo. Es perfecto. ¿No? Euloguesas. Artón. Y aquí. Eujaristezas. Poterion. Bendice. A Dios. Entiende. Por el pan. Agradece. A Dios. Entiende. Por esa copa. Es agradecimiento. Es bendición. Esa es. Esa es la Eucaristía. Cailabón. Poterion. Eujaristezas. Habiendo dado gracias. Edo que nautois. Lo dio a ellos. Cail. Epión. Exautupantes. Epión. Es de un verbo que vamos a encontrar. En un momento. Que es el verbo. El verbo para beber. El verbo pino. Pino es para beber. Cail. Eipen autois. Tutto estinto. Jaima. Jaima. Esa es la sangre. Jaima. Entonces de ahí viene por ejemplo la hemoglobina. Hemodiálisis. Lo que tiene esa raíz. Hemo. Hemofilia. Hemofilia es como amor a la sangre. Un nombre. Un nombre terrible para una enfermedad que. En la práctica significa una gran dificultad para. Para cicatrizar o para coagular. Tuto estinto jaima. Jaimamu. La sangre mía. Esta es mi sangre. Y mira como la identifica. Tes diafekes. Diafekes. Es la palabra que se utiliza para indicar. El testamento. O para indicar la alianza. Entonces. En la Biblia. De los setenta. La Biblia que conocieron los apóstoles. Que era la traducción al griego. A partir del hebreo. Diafekes. Era la palabra que se utilizaba para decir la alianza. Entonces. Esta es la sangre de la alianza. To. Y mira como identifica la sangre. Ek. Jynomenon. Ek. Jynomenon. La sangre. Que. Es derramada. Que será derramado. Hyper. Polun. Hyper. Por causa. O a favor de. Por. Muchos. Polun. Indica. Muchos. Ahí hay toda una discusión. Sobre si debe decirse muchos o todos. Porque se hablaba también de la sangre. El cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada. Por vosotros y por todos los hombres. Realmente lo que dice el texto griego es. Polun. Pronuncio mejor. Polón. Polón. Hyper. Polón. Me confundo con polus. Que es el singular. Polus. Polé. Polu. Significa mucho. De ahí viene por ejemplo. Mucho fruto. De ahí viene Policarpo. Que lo habíamos mencionado. En uno de estos programas. Entonces. Hyper. Polón. Por. Por muchos. Por muchos. ¿Qué significa ese muchos? Es muy difícil. En francés me cuentan que la traducción usual es. Que es por la multitud. Por la multitud. Hyper. Polón. En la intención de Cristo. Claro que se quiere llegar a todos. ¿No? Pero. Pero dice que es sangre que se derrama por muchos. En ese sentido las traducciones actuales en la liturgia son más precisas. Amén. Esta es otra palabra hebrea. Que ha sido pasada al griego. Simplemente como suena. Amén. En verdad os digo. Amén. Se suele traducir por en verdad. Yo os aseguro. Dice la traducción esta. Amén. De ahora en adelante. No beberé. No beberé. Pío. Ectu. Genématos. No beberé del fruto tesampelu. Ampelu. Ampelos. Ampelu. Es una palabra femenina para decir la viña. No beberé del fruto de la vid. O del fruto de la viña. Geos tes gemeras. Ekeines. Hasta el día aquel. Cuando. Autopino. Cainón. Cuando beba el vino nuevo. Cuando lo beba nuevo. En te basileia tu ceú. En el reino de Dios. Entonces el verbo beber es el verbo pino. Y basileia es el reino. Ge basileia. Entonces. En el Padre Nuestro. Por ejemplo. Se dice. Que. Que venga. Que venga el reino. ¿No? Pater gemón. Joentois. Uranois. Hayas ceto. Todo no más su. Se ha bendecido tu nombre. El ceto. Ge basileia su. El ceto. Que venga. Tu reino. Que venga tu reino. Reino entendido. A veces. En un sentido físico. A veces entendido como el acto de reinar. Por eso también se puede traducir en el Padre Nuestro. Ven a reinar. Ven a reinar. Destacamos la palabra cainón. Que indica nuevo. ¿No? Hasta que beba el vino nuevo. El vino nuevo. Que hay hymnésantes excelton e isto oros ton elayon. Y hymnésantes. Hymneo. Indica el cantar un himno. El cantar una alabanza. Y cantados. Dice la traducción aquí. Ya estamos pues en el versículo 26. Y habiendo cantado. Y cantados los himnos. Cain hymnésantes. Hymnésantes, perdón. Excelton. Salieron. De nuevo. Excelton. Erjomai. Erjomai es irse. Excelton es el ahoristo. De irse. Salieron. E isto oros ton elayon. Hacia el monte. Oros. Lo habíamos encontrado hace poco en otro texto. ¿No? Oros es la montaña. El monte. Ton elayon. El monte de los olivos. Bueno. Son reflexiones sencillas que hacemos. A partir del simple vocabulario. Que nos ofrece este texto. De la institución de la Eucaristía. Según San Marcos. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.